Y el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo señaló que las agresiones físicas contra mujeres y niñas se van incrementando día a día. Dejaron las violentas calles que las albergaban o sus propias casas donde reinaba la violencia y ahora inician una nueva vida. 36 niñas y adolescentes viven a diario intentando cambiar actitudes de agresión y miedo en el hogar transitorio para niñas y señoritas de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Ellas son afortunadas pues según estadísticas el porcentaje de mujeres menores desatendidas es elevado en nuestra ciudad. Las niñas tratan de escapar del hogar de repente de alguna presión que tienen dentro de su hogar, otros por necesidad, otros por abandono moral, otros sabe Dios, no sabemos cuáles son el origen pero sin embargo llegan acá tienen que cambiar su vida y realmente se adaptan acá para hacer una nueva vida. En este hogar las niñas pueden culminar sus estudios y acceder a los talleres de corte, confección y cosmetología. En sus casas ellas sufrían de violencia familiar, para otras el abandono las había obligado a integrar pandillas. Las más desafortunadas eran víctimas de la trata de personas y fueron rescatadas de la prostitución. De acuerdo a las estadísticas que maneja esta institución, la violencia contra la mujer en Huancayo hace que reciban de tres a cuatro menores cada mes pero exclusivamente por mandato judicial. El resto de casos no proceden o simplemente nunca se denuncian. Preocupante cuando se celebra un Día Internacional de la Mujer. Muchos todavía vienen con ese clamor de una vida distinta pero acá tiene que formarse. Felizmente que tenemos muy buenos especialistas especialmente nuestra subgerenta de este centro es una persona muy comprendida en el aspecto humanitario. Las autoridades de la sociedad de beneficencia que mantienen a la institución con recursos propios esperan se logre un consenso con otras asociaciones que velen por el bienestar de las mujeres y se rescate a la mayor cantidad de niñas y adolescentes que todavía son vulnerables.